Música 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 Bueno, muy bien y seguimos acá en Onda 13 Hoy lo dijimos al principio, lo prometimos Un programa cargadísimo de música Digamos que en el mismo género Pero bueno, recién en el bloque anterior teníamos A la banda de acá de Mendoza, Addictium Que nos hizo disfrutar tres temas muy lindos, muy originales, muy innovadores Esperamos que tengan mucha suerte en el camino de la música, del metal acústico Bueno, el especial de hoy es Alma Fuerte, como ya lo dijimos ¿Quién no conoce a la banda Alma Fuerte? ¿Te puede gustar o te puede no gustar? Eso está bien, pero es una banda muy conocida Que surge en el año 1995 A cargo de Ricardo Iorio Poco después de la disolución de Hermética Del cual Ricardo Iorio era un cantante más o menos estable Con forma a la banda Alma Fuerte Claudio El Tano Marcielo y Claudio Cardassi El primer álbum lo editan en el año 1995 Se llama Mundo Guanaco Y en ese álbum, en ese álbum debut Iorio debuta como cantante estable Como dije recién Y además debuta con un tema popular porteño Que es ¿Qué desencuentro? Que es desencuentro Bueno, obviamente más conocido por el tango de Aníbal Troilio Y Catulo Castillo Que Iorio lo va a popularizar dentro del género del metal No es que respeta, digamos, al tango propiamente dicho Bueno, un año después editan su segundo disco Titulado Del Entorno La banda ahí ya se organiza mejor Tengamos en cuenta que en un principio eran un trío Ya lo dije recién Iorio escribe la lírica Y Marcielo compone los temas Compone la música En ese año se presentan en Buenos Aires Y luego salen de gira por el interior del país Iorio va a editar en 1997 Peso Argento Un disco junto a Flavio Cianciarulo El bajista de Los Fabulosos Cadillacs Y al final de ese año van a estar con un momento muy especial Que es Alma Fuerte se presenta en vivo Tocan temas de hermética, tocan temas de B8 Y además tocan tres temas a dúo Con el bajista de Los Fabulosos Cadillacs Algo para no perdérselo Un dúo bastante original Ya que estamos mucho con la palabra original e innovadora Así que bueno, esta es la introducción más o menos de Alma Fuerte Que después en el año 1998 van a editar su disco denominado Alma Fuerte Sí, presentado en el Parque Sarmiento Y después de un mes sale el DVD del recital en vivo Y este disco, bueno, es producido por Ricardo Moyo Que en esa presentación del Parque Sarmiento toca a Ricardo Moyo Sí, con sus temas Y además toca a León Gieco Fue un festival muy importante En donde Alma Fuerte se define como la banda de metal A nivel nacional más legítima que hay, más importante Habiendo hecho esta presentación Nos vamos a ir a disfrutar dos temas de esta banda de metal El primer tema se llama El Visitante Y el segundo, La Máquina de Picar Carne Esperamos que lo disfruten, vamos Vamos Amén 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 ¡Vamos! Como la sociedad olvida Me fuiste obligado a marchar En su defensa Recordando el mal momento Atrincherado en tu habitación Tolerado muy penumbras Despertar es de ultratumba Apocalipsis del sustento interior Andar sin encontrarle alivio Al tormento Desesperante Olvida aflicción El visitante Y su castigo He elegido Para cantarte Por quienes quieren Olvido molestarte Grave pesado Paz no inconsciente Yo te lo mando Excompatiente Grave pesado Paz no inconsciente O te lo mando O te lo mando Excompatiente Para cantarte Para cantarte Para cantarte Y su castigo Y su castigo Y su castigo Fui elegido Para cantarte Por quienes Por quienes quieren Olvido molestarte Grave pesado Paz no inconsciente Paz no inconsciente Yo te lo mando Excompatiente Grave pesado Paz no inconsciente 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 Armas fuerte Armas fuerte Este es bueno, a ver Armas fuerte 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 Armas бат Armas bitch Armas Mari Armas Robert Armas incluye el visitante es en el disco A Fondo Blanco, que es un disco grabado en estudio, en donde Iorio por primera vez va a incluir temas de tangos, temas tangueros, llamado uno Tangolpeando y el otro La Llaga, en donde, como decía por primera vez, Iorio interpreta tangos como tangos, es decir, que no son versiones metaleras del tango, sino la base tradicional. Seguimos con el recorrido, en el 2000 Alma Fuerte va a llenar dos veces en el año Obras, allá en Buenos Aires llena completo, y el 3 de noviembre graban un disco en vivo, llamado Obras en Vivo, y a la finalización de este recital se hace un popurrí con temas de B8 y Hermética. En el 2003 llega el décimo disco de la banda, es el octavo de estudio, llamado Ultimandon, Donde Iorio deja su lugar en el bajo, debido a un problema que tenía de tendinitis, y pasa a dedicarse exclusivamente, y se focaliza, digamos, en cantar, que es, dicen algunos, lo que mejor les sale. Vamos a seguir con Alma Fuerte, en donde esta banda cumple 10 años, al principio del 2005, sacan su tercer disco en vivo, llamado Diez Años, y bueno, esto coincidió con el Cimientos de República Cromañón, en el año 2004, en donde, bueno, el incendio, sí, de Cromañón, deja un saldo de 194 muertos, por lo cual, la política, digamos, cultural para los músicos se vuelve un poco más complicada, porque se cierran durante un largo tiempo todos los lugares para tocar, se ponen más exigentes, bueno, y Alma Fuerte le repercute esto, como otras bandas, como veíamos el sábado pasado también a las manos de Filippi, y bueno, siguen tocando, no mucho, no llenan los estadios, siguen en el año 2005, y bueno, se presentan en Escombro Rock, un lugar muy chiquito de Buenos Aires, y más tarde vuelven a presentarse en el Estadio de Obras, llenando nuevamente el estadio, acumulando miles y miles de fanáticos. Vamos a seguir disfrutando de algún par de temas, ahora nos vamos a ir a ver con Vide Rutero y Cebos, para todos los fanáticos y fanáticas de Alma Fuerte. Vamos. ¡Gracias! Escucho las rutas llamarme, Son voces graves que me invitan a rodar Dicen extrañar mi errante andar Pedal a fondo, tierra adentro Sueños impaden mi descanso Con su carga de comida el rutero Atravesar los amplios oceanos por llegar A ningún lugar como hace el viento Quieren volverme a ver Es por eso que están llamándome Sin rumbo fijo Hacia adelante voy Andar, andando, solo andando por andar Llevar mi vida acelerando Sin pensar en regresar O en detenerme Escucho a las rutas llamarme Y su motivo viste a mí decir sincero El que ha firmado será por quienes por ahí Me vieron pasar Me vieron pasar O por aquellos Que andándome ante ver Si consigo llenar el tanque Y su Dios Recuerda la granza Y sufriré Recuerda el rap Recuerda la granza Recuerda la granza Recuerda la gana Si lo quiere mi suerte Recuerda la granza Bebé Siento quien siente Partiré Partiré Vamos a ver La noche No sé por qué dejar que tus sueños se desperdicien Si no sos vos, triste serás Si no sos vos, será muy triste ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Semos o más que algunos salvarás Aunque muchos lo hagan difícil Sigámoslos como hasta acá Prometiéndome que no entendiste Digamos fue, si algo está mal Cumple sus sueños, siempre existe ¿Por qué engañarse y mentirse? ¿Por qué engañarse y mentirse? ¿Por qué engañarse y mentirse? ¡Ahora sí? ¿Por qué engañarse y mentirse? ¿Por qué engañarse y mentirse? ¿Por qué engañarse y mentirse? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos a mí! Seguro, no más, que algunos albarán De ganarse y mentirse Yo sé, dirás, muy duro es aguantar Las que no aguante el ser que existe Yo sé, dirás, muy duro es aguantar Las que no aguante el ser que existe Yo sé, dirás, muy duro es aguantar La vida tu busca instruirte ¡Vamos! 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 Bueno, muy bien, seguimos en Onda 13 Seguimos haciendo el recorrido De esta banda heavy metal De la República Argentina Denominada Alma Fuerte Que surge en el año 1995 A cargo de Ricardo Iorio Su mayor referente, ¿no? De esta banda Seguimos en el recorrido Y vamos con el noveno disco, sí De esta banda Que se edita en el año 2006 Es un disco de estudio En donde integra 11 temas Que reafirman los mensajes De Alma Fuerte Y aún así Además de reafirmar los mensajes Es mucho mayor su contundencia, sí En cuanto a fanáticos En cuanto a gente que compra discos En cuanto a éxito Dentro del heavy metal argentino A mediados del año 2009 Editan en vivo, sí El vivo de obras Que se realizó en mayo del 2008 Ellos editan un CD Y con un DVD, sí En el año 2009 Que tiene la mayor cantidad De ventas, sí De la República Argentina Dentro del género del heavy metal Y ya nos vamos a la actualidad, sí Al año 2012 En donde Alma Fuerte Está haciendo una gira Por todo el país, sí Presentando su último disco Su décimo disco de estudio Llamado Trillando la Fina Que recién me dieron un dato, sí Uno de los chicos que tocó Al principio del programa Que Alma Fuerte Se va a estar presentando El día 24 de noviembre En el Auditorio Ángel Bustelo Presentando dentro de esta gira Su disco Trillando la Fina Así que, bueno Esperemos que lo hayan disfrutado Ahí estamos viendo en pantalla La discografía, sí Que recorre esta banda Tan escuchada Tan escuchada y tan legítima Dentro del género del heavy metal Esto fue el especial de Onda 13 Volvemos a agradecer a los chicos De Addictium que estuvieron Al principio del programa Agradecerles a ustedes Nos vamos a ir con un último temita Y cerramos este especial Y después volvemos, sí Volvemos porque yo les tengo La agenda que hay para hacer En Mendoza esta noche Nos vamos con Penando Pensando en Llevar Vámonos Pensando en Llevar Vamos Vámonos Siendo en Llevar Siendo en Llevar ¡No! A veces bajo Si no era ave bajo Las nubes están abrazos Las nubes estan abrazos Problematico accidente si el morir no esta presente La cosa siempre va Ahora sí Yo lo pienso en llegar Aquí esperando El servicio a mi voz Se puede encontrar Conseguir Aquí le siento a mi voz ¡Ahhh! 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 Toda la cancha del carro Guarda y cinta se ha parmaro Tercer llanto voy a fuerte Por cumplir con alma fuerte Ahora sí Solo pienso en llegar Aquí esperando están mis amigos No sé, no tengo que morar Debo cumplir con mi destino Y vale, solo pienso en llegar Aquí esperando ¡Sé que lo haré! ¡Sé que lo haré! ¡Sé que lo haré! Ya volvemos Por Canal 34 Argentina está en peligro Leyes mineras más que permisivas Creadas en los años 90 y vigentes hoy Les abrieron las puertas a empresas transnacionales Que buscan oro, plata, cobre y uranio Negocios millonarios de unos pocos Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada Solo el triste saldo de destrucción ambiental Daños sociales y económicos ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La mega minería provoca voladura de montañas En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos La mega minería utiliza 10 toneladas de cianuro por día Para separar el oro de la roca Cianuro 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 El proceso llamado lixiviado con cianuro Utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día El agua contaminada con tóxicos y metales pesados Se deposita en piletones llamados diques de cola Los diques de cola se fracturan Y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados Terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos La mega minería provoca destrucción del medio ambiente Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento Habitantes con enfermedades mortales La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800% De toda explotación metalífera La del uranio es la más perjudicial y perversa La contaminación radiactiva Condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza No queremos extracción de uranio Ni exportación de plutonio El agua es fuente de vida Y vale mucho más que suntuarios como el oro Protejámosla El agua y la vida no se negocian Es prioritaria Una ley contra la mega minería contaminante Sumate a la acción interprovincial de conciencia solidaria Tu adhesión hace la diferencia El agua y la vida no se negocian ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, muy bien. Ya estamos aquí, luego del corte, terminando con esto que hemos denominado en llamar Onda 13, el programa de música, videoclips especiales y bandas en vivo de acá de Giramundo Televisión Comunitaria de San José. Hemos tenido un programa súper cargado, pero ya ha llegado la hora de despedirnos hasta el sábado que viene a las 20 horas. El sábado que viene vamos a tener el especial de la banda Conmoción. Sí, una banda chilena, una banda que mezcla un poco de ritmos latinoamericanos con música balcánica, con un poco de cumbia, sí, algo similar más o menos a Chico Trujillo. Ahí está, aparece Damián repentinamente, quien ha sido el operador de este programa tan complejo que hemos tenido. Te agradezco, Damián, te agradezco, Damián. Sí, le mandamos muchos saludos a todas las personas que nos han estado mirando. Vamos a decir que esta noche, si vos nos estás mirando y no tenés nada para hacer, toca Manso Muñeco en la Casita Colectiva debido al cumpleaños del noticiero popular, uno de los grupos de acá de la Casita Colectiva, que están cumpliendo 6 años, sí, 6 años de trabajo, de lucha, de esfuerzo independiente, autogestivo. Así que vamos a estar festejándolo a partir de, dentro de un rato nomás, la entrada popularísima a 5 pesos, comida mexicana, tacos creo que hay, ¿no? Mucha cerveza, mucho vino, mucho ferné, usted sabe cómo es esto. Así que acérquense a Patricias Mendocinas, 827 de San José, entre Necochea y Lavalle. Nos vamos a ir despidiendo con un tema de PES, una banda de Buenos Aires, oriunda de Buenos Aires, el tema llamado Estética del Resentimiento. Nos encontramos el sábado que viene y pegadito a Onda 13 viene Bravo Rock, el programa de bandas pura y exclusivamente mendocinas, en donde hoy vamos a estar compartiendo la música del mismo barrio, ¿sí? Una banda de rock. Y el sábado que viene, no se olviden, para todos los que quieren hacer la previa del sábado que viene, ahí la estamos escuchando, ¿no? Me encanta. Yo debo decir que soy una gran fanática de banda Conmoción. Y tengo anécdotas para contar el sábado que viene, sí, 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 sí. Tengo anécdotas para contar de Valparaíso, ahí en Chile, un descontrol. Bueno, nos vamos entonces hasta el sábado que viene. Esto fue Onda 13. Gracias por habernos acompañado. Chau, chau. ¡Gracias! 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 poder disfrutar lo mejor del arte visual callejero que a través de los muros nos grita su verdad. Diez temas de diez bandas diferentes conforman el completo que tu rima en docino para informarte y bajar los temas a la computadora. En formato de texto también podrás bajar a tu PC trabajos inéditos de escritores locales. Bravo Rock, el rock es independiente, el DVD también. Hola, ¿qué tal? Soy Guate, baterista del mismo barrio. Sebastián Medina, armónicas y cuero. Fernando Torres, guitarra y voz. Yo soy Nati, soy corista y la banda. Claro, soy Sebastián y soy la guitarra y guitarra. Los chicos del mismo barrio ya se presentaron. Veamos ahora el video Ni Una Idea y después vamos con la entrevista. ¡Va a la edad! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En minutos seguimos con Bravo Rock. Gracias. 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 Gracias.